Despachamos muy temprano por la mañana esto que les vamos a mostrar ahora y que fue bien preocupante y que fue casi a la parte del inicio del año escolar. Estamos viendo imágenes del trabajo para sofocar, que afortunadamente fue así, de contención del fuego del incendio forestal que se desarrolló en el sector Andaloe, en San Pedro de la Paz. Un incendio que ocurrió, comenzó, según dicen los vecinos y vecinas del sector, aproximadamente a las 6.28 de la mañana. Esas imágenes ya son de cuando ya el incendio, afortunadamente, estaba en proceso de ser contenido y quejó esas consecuencias. Y lo más preocupante, junto con eso, es que estuvo muy cerca de un colegio. Entonces es súper, súper preocupante. Además que es una zona de muy difícil acceso. Ahí están viendo ustedes como los brigadistas, buena parte de Arauco, se desplegaron en ese lugar para intentar ayudar. A esta hora, según nos informa nuestro equipo de prensa, esto ya está contenido, pero entregó bastante preocupación. Mire, vamos a escuchar declaraciones y hay una bastante preocupante de lo que menciona una vecina. Miremos y después analizamos. Bueno, ha sido un trabajo complejo porque, como ustedes pueden ver, está en un sector de Cárcava. Rápidamente nos informaron y enviamos cuatro brigadas terrestres, más doble y transportada, más maquinaria pesada, para abordar esta emergencia. El incendio ahora se encuentra relativamente calmo, pero más que eso, yo haría un nuevo llamado a la prevención. Se viene un fin de semana muy complejo, con altas temperaturas y hay que estar atentos. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto con las autoridades, nosotros, la comunidad en general, para estar siempre atentos. Pero nosotros no deseamos este incendio, el incendio y el fuego, un enemigo común de todo, y nosotros tenemos que tratar de evitarlos. Sí, como a las 6.28, no, sí, 6.28 empezó una fogata chiquita. Y mi marido bajó al tiro y conectamos las mangueras, pero cuando se empezó a apagar, hizo explosión. Así que claramente tenía acelerante y era una fogata redonda, chica, como la que uno hace cuando sale de camping. Y después con la ventolera se empezó a extender hacia los dos lados. Y ahí comenzamos con las otras mangueras, bajaron dos vecinos más y se demoraron como 20 minutos en llegar los bomberos. Ahí está el tema preocupante. Si hay o no hubo acelerante en ese incendio es súper preocupante. Miren las imágenes. Súper preocupante. Las alertas se dieron de inmediato. De haber esto, seguir avanzando. Miren las imágenes. Están muy cerca de los edificios y departamentos, algunos de los cuales debieron evacuar gente que vive ahí en el sector. Afortunadamente, esto se logró contener absolutamente. Buenas noticias para la comuna de San Pedro de la Paz y para la gente que vive en el sector Hidahue.